Te saqué de la tierra de Egipto, de casa de serpilombre, como decía mi hermano Juan, y si todos nos ponemos aquí a identificar cada uno de nuestros hermanos, vamos a decir que éramos estragos del diablo, le servíamos a alguien que no conocíamos, ignorantemente le servíamos al diablo, éramos estragos, presos de sus garras, pero un día llegó Jesús y rompió esas garras que nos abran, un día llegó Jesús y desató las cadenas que nos estaban rompiendo, y por eso podemos hablar con toda la libertad de Cristo en esta hora, y lo primero que le dice, oye bien, Dios es celoso, le dice, no tendrás dioses ajeno del alma de mí, dice el Señor, y bien la palabra Dios, especifica en dos sentidos, o aparece de dos formas, una condena mayúscula, que significa el Dios como poderoso, y otra condena mayúscula, que significa todos los dioses que los hombres han hecho, los hombres han hecho sus dioses, pero tú sabes por qué los hombres han hecho sus dioses, porque los hombres saben, oye bien, nosotros los hombres sabemos, que nuestra vida depende de algo o de alguien, que nuestra vida puede apagarse en el momento, que puede llegar la muerte a nuestra vida, por eso la humanidad busca algo en que refugiarse, y se refugian en dioses falsos, en dioses que no tienen vida, en dioses que no tienen poder, en dioses que no tienen poder, gloria a su nombre, por eso la palabra Dios le enseña y dice, bendita sea la gloria de Dios, no te hará, Dios está delante de mí, oye amigo, si tú amas a Dios en esta hora, si hay un verdadero amor de Dios en tu corazón, tú tienes que entender que a Dios solamente servirás, tú tienes que entender que a Dios solamente servirás,